Antes de la pausa, ¿de qué color son sus calcetines el día de hoy? Pues entre más extravagantes y coloridos sean, más brillante y creativo es quien los usa. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Harvard, las personas que se atreven a utilizar calcetines locochones son percibidas como más competentes y exitosas. En cambio, quienes los prefieren lisos y sobrios son quienes se ajustan más a las normas sociales. Así que ya saben, a darle al color y a la diversión en su guardarropa.